Hola mis amigos, espero se encuentren muy muy bien, les habla Rosy y en este día les quiero compartir el trasplante de estas hermosas, esta es una de ellas, así es que acompáñenme. Vean esta hermosa montaña, hoy un poco nublado y bueno comencemos. Para empezar tengo esta hermosa Leticia, vean los colores que he ido tomando, ahora y cuando ya se han ido un poco las lluvias, vean qué bonita que se pone y aún le falta que se ponga de un colorcito más rojo todavía y vean cómo se ha hecho de hermosa, está preciosa, todos esos son hijitos de ella, así es que no la quiero separar y la voy a estar trasplantando así, todas juntas. Aquí le voy a estar aflojando la tierra un poco, ella es muy resistente, vean qué bonita, vean cómo creció ahora en invierno y hasta está dando sus varitas florales, por eso no quiero aflojarle ahora muchísimo la tierra. Tiene tres varitas florales en este momento y la quiero dejar florecer porque quiero ver, es la primera vez que me va a florecer y quiero ver el color y la forma de sus florecitas. Entonces la voy a ir sacando acá, con mucho cuidado para que sus hijitos ninguno se le vaya a despegar y así mismo como está, sin tocarle la tierra por la floración, que no quiero que se vaya a ver interrumpido algo voy a estarla poniendo así, reviso las raíces, que no tengan ninguna plaga y así mismo como está, la voy a estar poniendo sobre el sustrato nuevo para dejarla que termine de florecer y no estresarla mucho. Así es que la voy a ir acomodando por acá, me encanta, me encanta esa suculenta porque ella parece de plástico, parece que si fuera de mentira, es brillantita, muy muy bonita y ahora nada más lo que hago es llenar los espacios que van quedando vacíos así es que vamos a ir llenando esos espacios si ven un poquito que la cámara se oscurece es por el día, por el tiempo, es temprano son las seis y media de la mañana y como les había mostrado está un poquito oscuro así es que de vez en cuando podemos ver los rayitos del sol y de vez en cuando se cubre también como las nubes espero que no llueva y últimamente no ha estado lloviendo tanto lo que ha estado lloviendo es de vez en cuando y poquito, como una llovizna nada más pero sí hay días que se pone bastante oscuro entonces por acá continuamos rellenando ahí nada más las orillas de la maceta para que no quede ningún espacio con aire siempre es importante golpear un poquito la maceta para que el sustrato se vaya acomodando para que no queden unos espacios de aire que a veces le hacen daño a las raíces por acá voy a quitar un poco de hierbita que son los tréboles que casi siempre nacen ellos había leído yo y había escuchado que a veces le aportan oxígeno a las raíces pero también tiene que ser controlado porque si tiene mucho más bien lo que hacen es robarle nutrientes al sustrato y así ha quedado vean qué bonita que se ve me encanta como ha quedado acá y ahora tiene el espacio para continuar creciendo y desarrollando más sus hijitos voy a sacudir un poquito acá vamos a continuar con esta creo que es una pachiveria no estoy muy segura cuál será así es que mejor no les digo subir por para no confundirlos y más bien les pido el favor de que si alguna conoce o alguno conoce el de esta hermosísima me lo dejé por allí en los comentarios si son tan amables lo que quiero es ponerlas juntas para así ahorrarme espacio y también para que ellas crezcan juntas me traigo mi cajita para no hacer reguero de sustrato a ésta si quiero quitarle la mayoría de sustrato que traiga para colocarle sustrato nuevo entonces igual voy aflojando acá la tierra para que puedan salir está muy bien sus raíces va a quitar estas hierbitas que vea como se ha puesto así de una vez le vamos dando también el mantenimiento por acá tiene un hijito de hoja y seguimos acá quitándole esta hierbilla que casi que en todas las macetas la tengo debe ser que la semillita viene en el sustrato porque casi siempre crece por ahí y vean qué bonita que está ha crecido bastante también me encanta ese color así como moradito y azul que tiene en este momento vean qué bello y bueno por acá nos vamos acomodando a la maceta de una vez quiero acomodarlos así a la par juntitos porque así han estado creciendo y aparentemente les ha gustado estar así juntitos así es que así lo voy a seguir poniendo pero voy a poner un poquito más de su sustrato porque no me gusta que queden muy abajo vamos a ir poniendo por acá todos juntos vamos a ir poniendo por acá y seguimos con esta otra también esta plantita es no sé a veces toma unos colores diferentes como beige con rosadito y después también este otro colorcito que tiene ahorita que es moradito con azul pensé que eran diferentes pero ya veo que son las mismas por el colorcito que tenían y ahí vamos rellenando las orillitas también para no dejar ningún espacio con aire me encanta verlas así como en colonias juntitas se ven muy muy bonitas y llega el momento en que ya llenan toda la maceta a ellas les encanta les encanta estar juntitas y también ahorramos espacio así las ponemos todas juntas y no hay macetas individuales como estaban bueno así han quedado a estas no les pongo piedritas porque como van colgando para que la maceta no no pese tanto y acá le vamos poniendo las estas cositas de kindar ven que bonita que queda me encanta como ha quedado se ve preciosa ahora quiero trasplantar esta otra también que ya no cabe en esta macetita vean es una y cheveria prolífica a veces me cuesta decir ese nombre y vean que yo la había puesto por acá y solamente le había puesto un poquito de sustrato y vean en la forma que fueron agarrando las raíces por ahí pero y creció muchísimo entonces ya ahora es hora de pasar la otra maceta más grandecita vean que bonita que se ve me encanta tenerla así y les cuento que la tengo así desde que era unos bebecitos de estos son de hoja son propagaciones por hoja y vean como han crecido de bonito me encanta tenerlas así se ven preciosas me encantan están durísimas si ustedes tocaran las rosetas se encuentran duras duras quiere decir que están muy bien que están bien hidrataditas y ahí las vamos acomodando todas esas algunas de esos antenitas por decirlo así que se ven son algunos son hijitos y otras son florecitas igual vamos rellenando ella tiene por acá tiene mi hijito creo que ese hijito se lo voy a estar poniendo ahí en la orillita para que continúe creciendo estas hojitas que se le zafan las podemos poner ahí también estos hijitos los voy a quitar porque ya el tallito está seco entonces le quitamos ahí un poco de tallito y ahorita cuando termine de rellenar más con tierritas se los voy a poner ahí al lado para que empiecen a crecer también y empiecen a llenar más aún la maceta quita Y bueno, así ha quedado Vean que hermosa que quedó Quedó preciosa, me encanta Y ahora vamos a estar haciendo Esta otra que es la Gractopetalón paraguayense mexicana La que es rosadita Ya se los había mostrado en otro video Si no lo han visto por acá se los dejo Para que vayan a verlo Ella, y vamos a estarla Transplantando también, ya necesita Un cambio de maceta Y más que todo porque ya ella Esta maceta en la que está Se me quebró Entonces ya necesito pasarla A otra maceta Y aparte de eso también También tiene mucha hierbilla Entonces Mejor la parto Estas son unas Grásulas Que las voy a estar poniendo En otra maceta también Y por acá esta Que está ahí La voy a dejar Ahí Lo que quiero es juntarlas Para ahorrar espacio Como les decía Como son de la misma O sea, son iguales Entonces Quiero ponerlas juntas Lo que hacemos es darle un poquito De mantenimiento Le quito un poco de sustrato Y también Le quito Algunas Hojitas Que ya tenía secas Y bueno Es una De las suculentas Más resistentes También Sin embargo También le puede dar Hongo Hongo De la pudrición Y también La podemos perder Por la humedad En exceso Y más que todo El calor Que les explicaba El otro día Me encanta Que Ella es también Colgante Y Y me encanta Como crece Su tallito Se le hace muy Muy largo Y se hace Colgante Y en ese mismo Tallito Saca Muchísimos hijos También Vean Que bonita Que se ve Me encanta Como ha quedado Por ahí Le ponemos También Las hojitas Que se me cayeron Para que nuevas Rosetas Empiecen a crecer Quedó Hermosa Me encanta Tengo esta otra Que esta es Una Gratopetalón Paraguayense La normal También Y vean Que con el sol Tiene La hojita Como gris Y como Rosadita También A esta No le voy a quitar El sustrato Ya que Hacía poquito La había pasado De maceta Pero Ha crecido Muy muy rápido Entonces Le voy a dejar El mismo sustrato Y aquí mismo La voy a estar Poniendo En la maceta Lo que quiero Es que se me haga Muy muy grande Ella crece Muy rápido Y ahora Solo queda Rellenar Rellenar De tierrita De sustrato Para que Continúe creciendo Me encantan Estas macetas Blancas Porque Se ven Muy bonitas Así En color Blanco Y Con el color De la plantita Hace un bonito Contraste Y bueno Vean que bonita Que quedó Ahora le pongo También sus No sé Cómo se llaman No sé Cómo se llaman Estos cositos De guindar Pero bueno Ustedes me entienden Y bueno Ahora les muestro Cómo han quedado Vean que lindas Espero Que les guste Tanto como a mí Se ven hermosas Se ven preciosas Y este Para que vayan Creciendo Verdad Que es Lo más importante Tengan Su espacio Para las raíces Y su espacio También para Sus rosetitas Y sus pequeños Hijitos Entonces yo Les dejo Con esas imágenes Acá me despido Y les doy Las gracias Por estar conmigo Acá en un video Más Nos vemos En el próximo Muchísimas bendiciones Gracias Y Que estén muy bien Chao Chau 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 Chau